El delegado municipal de Cultura, Juan Oliveros, ha visitado esta semana la Galería de Arte Tartaneros 4 para ver la obra de Miracle, artista Nobel, que en su primera exposición muestra lugares de Sanlúcar y otras ciudades realizadas de forma digital, con tintas planas, trazos sencillos y muy coloridos. Oliveros felicitó al artista por el éxito obtenido en la muestra y la animó a seguir trabajando en esa línea creativa, mostrando su particular visión y su técnica pictórica. La exposición se puede visitar hasta el día 30 de agosto, en horario de 8 a 11 de la noche. La exposición se puede visitar hasta el día 30 de agosto. La exposición se puede visitar hasta el día 30 de agosto. La exposición se puede visitar hasta el día 30 de agosto. La exposición se puede visitar hasta el día 30 de agosto. La exposición se puede visitar hasta el día 30 de agosto.